un par de preguntas que yo quiero hacer bueno señores bienvenido a otro próximo vídeo en este vídeo les voy a enseñar de qué forma podemos tener en nuestro playstation 4 tener música así así como usted lo oye tener música así como la tengo yo aquí música 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 de verdad vamos a comenzar con el vídeo quédense ahí amigos lo que necesitamos para poder pasar música nuestro playstation 4 es una memoria usb en este caso este de 2 gigas pueden ser de lo que es de 8 gb disculpen de lo que deseen y esto esto es un puerta memoria o sea esto para yo poder conectar la memoria al celular lo que tienen computadora no necesitan esto porque pueden conectar la memoria directamente al puerto usb de la computadora bien el paso número uno procedemos a conectar la memoria la computadora en la computadora con el celular vamos a directamente a la memoria y dentro de la memoria vamos a crear esta carpeta exactamente así como está solo voy a acercar exactamente así como está deben crearlo suave factor y la que están en mayúscula en mayúscula y la que están en minúscula en minúscula exactamente bien entonces dentro de esa carpeta van a crear otra carpeta el nombre de la otra carpeta es music music exactamente como está escrito ahí bien entonces sucede que dentro de esa carpeta van a agregar toda la música que deseen pasar al play van a agregar toda la música que deseen pasar al play bien entendieron esa parte es muy importante si no hacen eso no van a poder pasar música al play porque no le va a aparecer la carpeta bien ok luego de esto que tengamos lo que es entremos toda la música que deseemos ahí salimos sacamos la memoria y ahora procedemos a poner la memoria en la playstation procedemos a poner la memoria en la playstation pero el segundo paso señores es que luego de esto vamos a lo que es a la playstation esperemos que suba a la playstation entonces le damos a buscar aquí arriba buscar y aquí escriben lo que es el nombre de la aplicación o sea que desde el nombre de la carpeta suare suare factory que es esta aplicación es totalmente gratis yo tengo la aplicación como pueden ver aquí no me parece instalarla porque la tengo bien vamos a inicio nuevamente nuevamente miren la que la aplicación abre la aplicación y en lo que es en la parte de importar importar contenido le damos a música también podemos importar vídeos importar imágenes bien vamos a la parte donde dice importar música lo del vídeo y la de las imágenes luego subiré un vídeo le damos a la parte donde dice importación usb esperamos y ahí están las músicas hay dos formas pueden dejar la memoria y simplemente escucharlo de la memoria o pueden seleccionar la música toda la música seleccionarla y darle a importar selección automáticamente se importan toda la música al play procedo a sacar la memoria la voy a sacar ahora saque la memoria y entramos para que vean que la memoria está afuera miren importación usb ahí lo dice mira inserta memoria no hay memoria puesta entonces ahí aparece la música que ya está es perfecto bueno señores yo espero que le saquen mucho provecho a este vídeo no olviden suscribirse activar las notificaciones y dejar su comentario nos vemos en otro próximo vídeo qué es lo que vamos a hacer